Conozcan al mago de la Organización Financiera Inescrupulosa, Iglesia Adventista, el séptimo día. Este mago, Juan Prestol, el dominicano, que maneja más de 10 mil millones de dólares en efectivo en banco y en la bolsa de valores más de 2 mil millones de dólares. Ese es el mago de la Organización Financiera Inescrupulosa, Iglesia Adventista, el séptimo día.